Traigo la vida en un hilo Por andar en este barrio donde tengo mis querencias Andan queriendo matarme Pero no les doy el gusto mientras Dios se dé licencia No ando cargando pistolas Y mi Dios anda conmigo para que quiera puñales Y al que le toca, le toca Y si a mi no ha de tocarme no le temo a los rivales Y nosotros somos los Amaya Voy a llevar serenata Cuando ya salga la luna y haya estrellas en el cielo Voy a cantarle a la ingrata Mis canciones más bonitas y si puedo Me la llevo Voy a rifar de los muertes Como dicen los valientes cuando estás agonizando Tengo peligro de muerte Me podrán quitar la vida Pero la quieren Dios cuando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!